El encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia, Pedro Arce Jardón, dio actualizaciones sobre el caso del bebé secuestrado en Escobedo. Esto, pues luego de que se hizo la captura de los presuntos responsables del plagio, se aseguró a dos menores que se encontraban en la residencia de los detenidos. Al preguntarle sobre la situación de los menores de 5 y 9 años, Jardón reveló que estos ya fueron trasladados al DIF y no reveló el parentesco con las personas. Bueno, son dos bebés que se encontraron en los domicilios, en el domicilio, perdón, fueron puestos a disposición del DIF. Todavía no tenemos establecido la relación con alguna de las detenidas, pero sí fueron dos menores que fueron puestos a disposición del DIF. Por otro lado, se le cuestionó sobre la recompensa de 500 mil pesos que se ofreció para quien dé información sobre el paradero del bebé y refirió que aún no se ha entregado y aún se tiene que seguir un proceso para poder hacérsela llegar a las personas que hicieron el llamado de alerta. La recompensa de los entregados está en el proceso, como lo señaló ayer, de verificación. Es un proceso que tiene que llevarse a cabo a través de verificar por parte de la Fiscalía del Ministerio Público la identidad de la persona que otorgó la información, el número de teléfono del cual hizo la llamada correspondiente, verificar la veracidad de los datos. Una vez que se concluya con todo este proceso, sin duda alguna se procederá a la entrega correspondiente. Para Imagen, Edson López.